El Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación afirma que la entidad tiene condiciones para la instalación de un centro espacial análogo. Esto tras las declaraciones que hiciera Lorena Rojas Nucamendi, primera mujer astronauta análoga, en su más reciente visita a Zacatecas. Tienes el espacio como el propio Quantum, tienes un centro de investigación en tecnología espacial, tienes recurso humano asignado que trabaja los experimentos que ahí están haciendo. También ella trabaja muchos experimentos en cuestión de análisis bioquímico y bueno, pues ese es el vínculo que ella está haciendo precisamente esta investigadora con la Unidad Académica de Ciencias Químicas de la UAS, con la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica en cuestión de ingeniería biomédica, a eso nos referimos. Sí, es posible dado la opinión técnica que nos dio la especialista. Amorabi Gamboa Rosales, director general del COSID, detalló que es la Agencia Espacial Mexicana la que decide dónde y por qué se instala un centro de este tipo, de acuerdo a una investigación. Es un reconocimiento a la inversión, al trabajo formativo de recursos humanos y también a la compra y desarrollo de equipamiento. No hay que olvidar que en Quantum, que es nuestra plataforma de infraestructura tecnológica, contamos con la presencia de la Agencia Espacial Mexicana y bueno, ellos son los rectores de estos esfuerzos en los que precisamente nosotros vamos a estar ahí para apoyar y desarrollar estas estrategias en cuestión del desarrollo de la tecnología espacial. Los centros análogos recrean aquí en la Tierra las condiciones de las misiones espaciales y es ahí donde tienen lugar todas las investigaciones que luego se trasladan al exterior, de las cuales han resultado tecnologías que se han vuelto parte de la vida cotidiana como cámaras de teléfonos, celulares, termómetros y escáneres, entre otros aparatos. Con imágenes de Osvaldo Martínez y Tadeo Ruiz para Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Andro Silva. Gracias por ver el video.